El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, se refirió a la coordinación con autoridades de los Estados Unidos para la agenda del presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yamatey, que viajara a Washington para reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris. Estamos trabajando en definir la agenda final con nuestros homólogos, tanto de Estados Unidos, para que sea una agenda sustantiva basada en estos elementos tan importantes de combate al narcotráfico, el tema de lo que es la migración irregular y la inversión en el país con el call to action que ha tenido la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente Biden. Trabajaremos con las autoridades de migración y, por supuesto, con el Congreso en ambas cámaras para poder trabajar estos elementos. Cuando define el señor presidente su agenda final, se las haremos llegar por medio de la Secretaría de la Presidencia. Bueno, vamos a estar a la expectativa de este encuentro, que se tenga esta reunión entre el presidente de la República, Alejandro Yamatey, con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y también la vicepresidenta Kamala Harris. Dentro de los temas que se hablan, que se estarán abordando dentro de la agenda que se ha ido planificando, es el combate al narcotráfico, un tema que sin duda, licenciado Clavería, ha venido cobrando mucha importancia y fortaleza también por parte de las estructuras criminales en nuestro país. Hemos hablado y durante mucho tiempo se ha indicado Guatemala es el país de paso, pero ya no solo somos país de paso, somos productores, somos consumidores ya, entonces vemos que realmente la lucha cada vez es mayor. Más grande de lo que uno se podría imaginar. En Guatemala se queda un promedio de 10 mil 500, 11 mil 500 millones de dólares anuales solo del trasiego de coca, eso le da una idea. Pero aparte de eso, el grave problema que tenemos son los carteles mexicanos que se han trasladado para territorio nacional y creo que al final muchísimos de parte del territorio nacional, cuando se firman los acuerdos de paz y se retiran las bases militares y los destacamentos, se crean grandes bolsones, grandes vacíos de poder que fueron llenados precisamente por el crimen organizado. Y esto implica un replanteamiento del esquema de seguridad en general, no solo del tema del narcotráfico, sino que en general de cómo combatir la criminalidad organizada, que es trata de personas, tráfico de migrantes, trasiego de armamento, narcotráfico, venta de órganos, contrabando, etcétera. Y para todas estas cosas que le producen un daño muy grave a la sociedad guatemalteca. Yo creo que el viaje del presidente debe ser trabajado con mucho esmero. Las buenas relaciones diplomáticas internacionales pueden producir efectos para ambos pueblos. Nosotros necesitamos de los norteamericanos y los norteamericanos nos necesitan a nosotros, especialmente en el tema migratorio, en el tema de narcotráfico y en el tema de inversión, porque al final somos mano de obra barata que puede resultarle para ellos beneficioso también para trasladar empresas para acá. Y por cierto, otro de los temas que también están en agenda es la inmigración irregular. Hace pocos días se manifestaba la solicitud nuevamente de la solicitud de un TPS, que por años se ha venido solicitando por parte de Guatemala ante distintas emergencias, pero que nunca se ha otorgado, que no se le ha prestado atención al país, a pesar que existe justificación para que se pueda otorgar. Hablando de temas de migración irregular, ¿cree usted que es oportuno tratar este tema directamente con el presidente de los Estados Unidos o en qué se debería centrar esta temática? Yo creo que se debería centrar en dos, bueno, los tres temas son sumamente importantes, pero en el tema de la migración irregular creo que hacer un esfuerzo, primero porque efectivamente el TPS sea una realidad para los guatemaltecos. Porque esto nos serviría a nosotros precisamente para ir bajando los niveles de migración irregular que se producen en el país y paralelamente plantear la importancia de la inversión extranjera en Guatemala. Desde luego eso implica condiciones, es decir, ningún empresario del mundo norteamericano o del mundo se va a venir a instalar a un país en donde los niveles de violencia son altos, en donde se secuestra, donde se asesina, donde se extorsiona, nadie le va a venir. Pero en donde no existe certeza jurídica, es decir, en donde usted invierte, obviamente los empresarios quieren sacar su inversión más su ganancia. Y en Guatemala ha habido casos, especialmente en el tema de las mineras, en donde se ha amenajado de una manera política los temas en los que nos deberíamos de poner de acuerdo, independientemente que usted esté de acuerdo o usted en casa esté de acuerdo sí o no con la minería. El tema es cómo afrontamos en los años venideros estos temas para que se beneficie la población guatemalteca, sobre todo. Claro, entonces ahí viene la relevancia también de que este tema siempre tiene que estar presente y que se tiene que aprovechar la oportunidad de este acercamiento porque no es de todos los días y de esta manera también buscar algún beneficio, algún provecho de esta reunión que se vaya a establecer. El tema económico es otro de los grandes temas, se han establecido tres, especialmente el narcotráfico, que ya lo hemos hablado, la migración irregular y la economía, es decir, el apoyo con inversionistas para nuestro país. En este punto también, licenciado, hemos visto que han existido varios ofrecimientos por parte de Estados Unidos para apoyar a Guatemala en ese sentido, otorgando entonces y facilitando a los inversionistas para que puedan venir a nuestro país, establecerse, poder promover incluso esa inversión extranjera que todavía no hemos visto que se logre concretar. Pero por otra parte también está lo que el país les va a ofrecer para que sea atractivo para ellos, porque también no podemos echarle la culpa solo a Estados Unidos de que no han empezado a traer inversionistas, si también cómo estamos a nivel de país para que este punto se pueda ir concretando. Primero, yo creo que el país, yo creo que los guatemaltecos tenemos la obligación de apuntalar, por ejemplo, la micro, pequeña y mediana empresa, porque ellos generan el 80% de los puestos de trabajo en el país. En primer lugar, tenemos que buscar líneas de crédito de largo plazo y de intereses bajos. Pero yo creo que cuando se habla de la inversión extranjera, lo que tenemos que tomar en cuenta, primero, la certeza jurídica. ¿Qué empresa se va a venir a trabajar a un país en donde su capital de inversión no es retornable o le pueden decir que le vaya bien en cualquier momento? Nadie. Y en segundo lugar, el tema de seguridad. Y a eso, agréguele el tema de la infraestructura vial, el tema de las comunicaciones y algo más, la falta de mano de obra especializada, que es vital. Yo creo que el futuro cercano, tenemos que entender que tenemos que cambiar el modelo educacional por un modelo educacional técnico que permita calificar la mano de obra de manera mucho más rápida y efectiva para que los guatemaltecos tengamos acceso a puestos de trabajo de empresas que se vienen a instalar acá. E ir actualizando también el currículum y las carreras que se vayan a ofrecer, porque todavía hay algunas que, de verdad, hay unas carreras o unos técnicos que no se incluyen. Por ejemplo, no se le da tanta prioridad al tema de redes sociales, del trabajo de Internet, de la situación de datos, el tema de inglés también que se tiene que ir fortaleciendo. Y son dos grandes áreas que al final le ayudan también al guatemalteco para tener mayores oportunidades. Entonces, tiene que irse actualizando, ¿no cree? Fíjese, Sandy, que usted planteó algo que es importantísimo. En Guatemala se pierde muchísima oportunidad para que la gente pueda ir a trabajar a los famosos call center. Claro. Porque no hablan inglés, ni en el oriente, ni en el occidente, ni en el sur, ni en el norte, en ningún lado se habla inglés. El inglés debería ser obligatorio, en las escuelas obligatorio, para que se hable el español y el inglés y que la gente pueda tener acceso a puestos de trabajo, primero. Pero segundo, el micro, pequeño y mediano empresario, ya sea de la agricultura, ya sea de la industria, ya sea de la artesanía, ya sea del comercio, necesita hablar inglés para poder hacer todas sus transacciones en el mundo porque es el idioma que se usa, es el inglés. Y entonces, y la tecnología hoy nos da todo hasta para aprender inglés. Así es. Vamos a ir con unos datos, con información, para poder ir apuntando ciertos datos que usted necesita también en este análisis sobre la visita que tendrá el presidente Alejandro Yamate y a Estados Unidos. Aún no se conoce la agenda oficial, pero los detalles específicos del viaje se han empezado a dar ahí algunos temas. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó ya este viaje. Aún se define la agenda final. El gobierno afirma que busca sea una agenda sustantiva basada en temas como el narcotráfico, migración irregular e inversión en el país. También se sostendrán reuniones con funcionarios de migración y congresistas, tanto de la Cámara de Representantes como el Senado estadounidense. Hay que recordar también que el presidente Yamate decidió no asistir a la Cumbre de las Américas que se realizó recientemente, organizada por el gobierno estadounidense a principios de mes. A la cumbre asistió el canciller Mario Búcaro, quien también acompañará al presidente Yamate en este viaje. Además, en junio del 2021, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitó a Guatemala y sostuvo una reunión con el presidente Yamate en temas de migración, narcotráfico y seguridad. Y probablemente se le dará seguimiento a esos proyectos que se quedaron y que se indicaban se apoyaría. Y sabemos que son necesidades tanto de Guatemala como también de Estados Unidos que les interesa poderlos apoyar. Entonces, esa es la expectativa que se tiene. ¿Qué tan importante es, licenciado, este acercamiento y la visita del presidente Yamate para poderse reunir con el presidente de los Estados Unidos y la vicepresidenta? ¿Qué expectativas se tiene? Pues mire, yo creo que primero cualquier esfuerzo que se haga en la vía diplomática y de las relaciones internacionales por acercar los pueblos es vital. Las expectativas creo yo que no se pueden lograr en un 100% los resultados, pero sí se pueden lograr avances y concretar soluciones, si no en el 100%, en un 40%, en un 50%, que al final nos beneficia de sobremanera. El esfuerzo que va a hacer el presidente, ojalá que le dé los resultados que él y su equipo han de haber planteado y diseñado para que esta reunión con el presidente Biden y la presidenta Kamala Harris pueda llevarse a cabo. Así es, así que ahí está la expectativa entonces que se tiene a conocer. Le hemos dado ya algunos temas que se estarán abordando, que es una agenda preliminar, pero la oficial todavía no se ha dado a conocer. A ver, veremos si se agrega otro tema o se le da prioridad a estos tres grandes temas para tratar con las autoridades norteamericanas. ¿Qué resultado se tendrá la visita? Aquí le vamos a dar también cobertura a los pormenores de este viaje que realiza el presidente Yamatey. Ya lo hemos analizado, entonces vamos ahora a conocer otra información.